Renuente se encuentra la población a vacunarse en el departamento de Choluteca contra la COVID-19. El último y más reciente informe de la unidad de planeamiento de la región sanitaria revela lamentables datos en donde apenas los menores de 5 a 11 años se han vacunado en un 73% y en un 47% estos han acudido a aplicarse la segunda dosis. Hasta el día viernes o sea hasta el primero de julio nosotros tenemos datos representativos el cual nos están llamando mucho la atención porque si ustedes pueden observar estamos ya en el séptimo mes o sea julio se comenzó la vacunación pediátrica en febrero y hasta esta fecha de julio comenzando este mes no hemos llegado ni al 100% de la primera dosis ni hemos llegado ni al 50% la segunda dosis. ¿Qué significa esto? Que hasta el momento nosotros tenemos el 73% de la aplicación de la primera dosis pediátrica de 5 a 11 años. Resulta que hay municipios que todavía falta que envíen datos, pero nuestra meta que eran 66 mil o que son 66 mil 164 llevamos hasta el momento 48 mil 33 primeras dosis que representan el 73% y algo interesante es que sólo llevamos el 47% de la segunda dosis, cuando ya deberíamos llevar por lo menos un 50% mínimo de la segunda dosis pediátrica de 5 a 11. La población mayor de 12 años también rechaza el primer y segundo refuerzo o tercera y cuarta dosis lamentaron los médicos de la región sanitaria. Sí, hemos alcanzado ya casi al 100% en la primera dosis, el 92% en la segunda dosis y la primera refuerzo que nosotros le llamaba que le llamaba la población la tercera tenemos un 29% es ahí en los mayores de 12 años sólo hemos alcanzado el 29% del primer refuerzo de vacuna la COVID es muy poco el 29% es decir, llevamos un 98% y sólo un 29% y lo otro que llevamos de la cuarta a lo que es la segunda dosis de refuerzo lo que se le está llamando la cuarta dosis sólo 1.5% es muy poco hay un relajamiento la población era especialmente de 12 años en adelante muy poco porcentaje de vacunas se está aplicando no es que la secretaria no está aplicando sino que es la población que no está llegando a los establecimientos de salud y a los puntos de vacunación hacerse esta aplicación de vacunas es el llamado ustedes ven cómo está la situación a nivel nacional en esta nueva oleada verdad de de kobe y estamos viendo personas que están ingresando a los hospitales verdad no solamente con primera segunda tercera sino que personas que no se han aplicado ni una dosis y aquellos que algunos que sólo llevan dos dosis y es ahí cuando estamos viendo que la segunda la primera dosis de refuerzo y la segunda dosis está muy poca a nivel del departamento y no digamos a nivel de las edades pediátricas también el aumento de contagios de manera masiva en las últimas semanas puede ser una razón para que los padres puedan cambiar la conducta y llevar a sus hijos de 5 a 11 años a vacunar contra kobe 19 en tanto las personas mayores de 50 años en tanto las personas mayores de 50 años deben acudir a cualquier establecimiento de salud por su cuarta dosis de la vacuna y la población mayor de 12 años por su tercera dosis cristian escaño metro tv noticias y y y y y y